El informativo del Eje Cafetero Bueno, nuestro invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero es el especialista en política pública y gestión social, ingeniero eléctrico pensionado José Henry Ramírez Cuellar de la Asociación de Trabajo Social Nuevo Milenio Humanizando José Henry, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy gentil, le agradezco mucho su invitación Estoy presente y vamos para adelante Muy importante, empecemos por saber ¿Qué es la Asociación de Trabajo Social Nuevo Milenio Humanizando? Bueno, partiendo de un principio, humanizando es estar en el bien común velar por el bien común, estar dentro de la ciudadanía y la formación que damos en cuestiones de nuevos líderes aquellos nuevos líderes que creen que líderes irían a hablar mucho no, hay que tener corazón para desempeñar esta obra Gracias ¿Ustedes tienen una oficina en el Centro Comercial Fiducentro? Correcto En el Centro de Negocios Torre de Vinotinto, local 26, Fiducentro Fiducentro, entonces, ¿qué labor desempeñan allí dentro de esta asociación? Sobre todo, nosotros llegamos mucho a las madres cabezas de familia ayudamos a la persona discapacitada ayudamos a aquella persona que está desvinculada ha perdido el sentido de pertenencia por lo que tiene y sobre todo que combatimos, ayudamos a aquella persona que tiene la pereza mental que es el perjuicio más grande que puede tener una persona ¿Y esa ayuda, de qué manera la prestan? ¿Tienen profesionales para eso? ¿En este campo, por ejemplo, de la pereza mental, como usted habla no sé, de parte psicológica, terapias y en las ayudas, para lo que acaba de mencionar ¿De qué manera lo hacen? Bueno, en este momento tenemos un equipo de psicoterapeutas que tratamos, también manejamos la psicodependencia ayudamos a la recuperación tenemos psicólogos, tenemos abogados tenemos contadores públicos y trabajadores sociales Muchos profesionales dentro de la asociación Sí, claro sin ningún interés económico es únicamente social ¿Cómo se sostienen ustedes? Nosotros nos sostenemos de cuenta propia, personal nosotros porque desafortunadamente está creada esta entidad Asociación Humanizando hace 11 años no ha sido posible que las administraciones nos den un contrato trabajando nosotros por la psicodependencia tratando de trabajar por el bien común las asociaciones departamentales, municipales y sobre todo la acción comunal O sea, ustedes pagan ¿Tienen local propio o pagan renta en Fiducentro? La pago de mi pensión Sale de su bolsillo Sí, mi bolsillo pero me encanta Y en la práctica ¿Qué labor desarrollan en la práctica? O sea, ya en el sistema Hay algo cuando se pierde el interés por uno mismo que llega a un momento determinado que todo lo ve grande y que no puede alcanzarlo y ahí es donde se va la psicodependencia porque tiene nueve salidas Entonces nosotros no somos consejeros No vamos a dar un remedio en muchas manos pero sí damos una orientación aquella a la que la persona despierta y le damos un impulso y lo visitamos y vamos y le damos visitas para que ellos se superen Económicamente no porque no tenemos Sí, como una asesoría psicosocial Exacto, sí, exacto Nosotros estamos esperanzados en que la administración presentamos varios proyectos municipal y departamental y desafortunadamente ellos tienen una mecánica para dar estos contratos es que tienen el grupo Y bueno, ¿y a qué población ustedes atienden? Nosotros atendemos el estrato 1 y 2 que es lo que más llora en este país Sí Y sobre hay un estrato 0,5 todavía por debajo del primero y no sé por qué las administraciones nunca piensan en relevar subir darle ánimo a esta gente no la visita siquiera ¿Y en qué situación está esa población que ustedes atienden? Nosotros nos reunimos 10 amigos compramos lo más necesario un alimento a los niños hacemos campeonatos de psicolet de lectura Exacto lectoescritura y a las madres cabezas de familia las invitamos a que se reúnan así como hacen en los países asiáticos y sobre todo en países africanos que se reúnen 10, 15 mujeres y forman un grupo y esas 10 tienen asistencia y el gobierno por obligación tienes que darles un capital semilla para que ellas trabajen y no necesitan fiadores porque los mismos fiadores son ellas mismas la una y la otra ¿Cómo identifican ustedes esas personas que están necesitando de la ayuda de esta asociación? Exacto ¿Cómo llegan allá las personas? Porque es que hay mucho quien llore y poco quien aplique porque hay personas que se se frascan y sacan lágrimas en las cuales ellos no necesitan de llorar porque no lo necesitan entonces nosotros entramos a ablandarlos y a charlar con ellos cuál es la razón por qué no se cambia por qué no se viste porque hay gente que cree que porque es pobre no se baña y se viste entonces le damos esa asistencia Exacto pero la pregunta es ¿Cómo hacen para saber esta persona necesita esta ayuda en aquel sector hay personas que lo necesitan ¿Cómo los consiguen para que lleguen hasta donde ustedes? Porque nosotros hacemos una evaluación hacemos una caminata esa caminata es visitándolos porque hay sitios donde la niña o el niño que viene en una pobreza no tiene sino una cama y una silla y entonces ahí hay un señor que va y estaciona y una moto de alto cilindraje y es mucha plata para tirar pero yo aguantando hambre entonces uno no tiene necesidad de ayudar pero si hay otros que si la necesitan Ustedes están haciendo recorridos entonces por los barrios nos juntamos nos juntamos de pueblo como dice el dicho no manejamos ninguna política somos ¿Y cómo nace la idea de conformar esta fundación en ayuda humanitaria? yo cuando trabajé de electricista primero de electricista me hice en la Nacho en Bogotá la nacional trabajamos en electricación rural y veo una de la pobreza tan grande que había ahí y le toca a uno el corazón y duré 20 años trabajando trabajé 80% de departamentos departamentos está muy solicitado y 80 municipales ¿y entonces? entonces ahí me creé eso me pensioné y dije me voy por favor no puedo apagar esta valleta entonces me nació esa idea y dije pues voy a ayudar porque desde que entré a ver esas necesidades y juntarme de pueblo porque uno en la electrificación precisamente ahí donde ve las necesidades quien si necesita quien no necesita y me pegó eso ya vemos otros compañeros que me encanta ayudar solamente por una condición altruista no hay ningún propósito económico político no, no, no no, no no intención nada nosotros algo que le nace a uno porque hay algo en la vida es el dinero y la capacitación vemos personas personas que tienen dos, tres, cuatro títulos y los títulos y las especializaciones son como el dinero uno se muere y no se lleve nada si uno los conocimientos no los comparte no hacemos nada bueno entonces vamos a recordar el tipo de ayudas que ustedes están ofreciendo allá en la asociación si necesitamos sobre todo empresarial que se unten de eso porque nosotros nunca pedimos cuando hacemos esas he ido a Caimalito ya pero perdona esa es la ayuda que ustedes solicitan para poder ayudar para poder ayudar ok a ver hablemos entonces de lo que ustedes piden para que les ayuden y ahora hablamos que están dando nosotros que ayuda le pedimos aquellas personas que nos cuando nosotros hacemos un evento en un barrio X que nos interesa reunir las madres cada vez de familia los niños los adultos mayores porque yo soy consejero del consejo del adulto mayor hace 8 años y me da una tristeza ver el desgano que hay en la administración departamental y municipal del adulto mayor cree que que nosotros los adultos mayores somos figuras decorativas y así no es entonces ¿cuál es la ayuda? que el acompañamiento llevemos un refrigerio de los niños llevemos unos payasos gente de trabajadoras sociales que los diviertan hacemos campeonatos de lectoescritura llevamos un baloncito llevamos una muñequita que colaboren con eso y el transporte es que Álvaro lo que entiendo es que ellos o sea ellos no ofrecen nada no ofrecen nada sino cuando van descubren la necesidad y buscan entonces los requerimientos para cubrir esa necesidad y entonces cuando hacen jornadas le entiendo hacen jornadas digamos somos humanitarias y recreativas en los sectores entonces es ahí cuando piden la ayuda de los empresarios para ellos poder llevar refrigerios ayudas a esa comunidad para poder desarrollar esta actividad lo que llamábamos hace años atrás brigadas de salud y todas estas cosas llevamos médicos también peluqueros también ahora si ya estamos bien orientados como es en el local ustedes no atienden personas para es reducido espacio reducido que hacen allá en el local que hacen en este momento precisamente programar nosotros estamos en este momento de que ha pasado esta pandemia y esto político y todas estas cuestiones y esta incertidumbre que hay a nivel humanitario hacer unos programas y trabajar sobre todo en la acción comunal la acción comunal está muy politizada y nunca trabaja por el sentido de pertenencia por el sector donde viven entonces necesitamos crear precisamente esas fórmulas y que el señor alcalde el señor gobernador se ponga las pilas porque ellos tienen un equipo tienen una entidad una secretaría que trabaja con la acción comunal pero la politizan entonces señor el presidente de un partido entonces el de esta acción comunal de esta esquina a dos cuadras hay otra acción comunal no la no se interesa ni son son enemigos porque son de diferente política a eso no hay que meterle política hay que meterle ese amor corazón dentro de la programación que ustedes tienen cuál es la próxima brigada que van a realizar y dónde va a ser nos interesa sobremaneramente en este momento la acción comunal después de charlar visitar la junta de acción comunal ver quién es el presidente por qué hace y cómo inicia pero hay que tener un permiso la secretaría de gobierno y de gobierno de acción comunal y que nos respalden porque es que mientras no si quiere el país superar esta situación y ir para adelante hay que traer la acción comunal y el señor presidente y vicepresidente y secretario de una acción comunal tiene que ser muy demasiado democrático si no no sirve las ayudas que ustedes piden dónde las pueden llevar con que a qué teléfono se pueden comunicar para recibir esas ayudas que ustedes piden en las brigadas que realizan nosotros ¿qué hacemos? vamos a programarla proyectarla precisamente tenemos un mes dos meses para hacerle a esto para que pase lo de la política porque si uno va con una ayuda a un barrio y dice no esta es política lo está manejando para aquí sector político así no es así no es si uno Dios dijo hay que ser bien y mirar a quien entonces hay que ser y nos encanta de alguna manera cuando hacemos una ayuda no decimos para quién vamos ni cómo nos llamamos y no que lo entregamos nos ven las reuniones Dios el que está arriba claro claro pero las empresas y la gente que quiere ayudarles ¿a qué teléfono lo pueden llamar? a 310 yo lo muestro aquí está esto constituido a ver la cámara de comercio sí certificado de existencia y referencia representación legal ok el teléfono ¿cuál es? porque por aquí aquí lo veo sí 310 281 8186 exacto ahí pueden ayudar entonces 310 281 8186 necesitamos que necesitamos más aportes sobre todo intelectuales ¿y en Fiducentro está en qué local? en el Torre Torre Vinotinto local 26 hace ya un ratito estoy en Fiducentro usted está invitado aquí precisamente porque la administración de Fiducentro pues nos dio su contacto y quiso que estuviera hoy aquí con nosotros en el informativo del eje cafetero la administración precisamente ellos me conocen hace rato que hace rato estoy primero tenía un local en en comodato sí y entonces ya entonces ya dije no me paso a esta oficina ya entonces le pago 300 mil equipos mensuales esto es más cómodo está pequeña la oficina pero algo que me interesa a mí y está ya por el lado del adulto mayor es formar unos adultos mayores que hagan sus manualidades y presentar una feria de la manualidad ahí en el en el centro pero para que nos alquilen un espacio eso vale como 3-4 millones de pesos por unos dos días entonces nosotros lo podemos publicitar el mismo centro comercial y atender hasta adultos mayores porque es fundamental dice asociación de trabajo social nuevo milenio humanizando empresa sin ánimo de lucro jose henry damir escuellar presidente representante legal centro comercial fidu centro torre vino tinto oficina 26 celular 310 281 8186 en la ciudad de pereira el respaldo dice somos formadores de nuevos líderes para una mejor ciudad y están allá en el centro de negocios de pereira centro comercial fidu centro hablando del centro comercial fidu centro centro de negocios como se siente usted ya como ve a fidu centro de esa manera que está prestando el servicio de esa manera empresarial yo hago una recomendación por favor visiten el centro comercial fidu centro es un sitio en el cual un aseudo estupendo una vigilancia permanente estamos hay muy buena atención necesitamos tener gente que transite nos visite estamos al pie de la gobernación al frente estamos a cuatro cuadras de la alcaldía alrededor hay oficina hay parqueaderos entonces les invitamos a que nos visiten al fidu centro bueno es fidu centro centro comercial centro de negocios en la ciudad de pereira a don jose henry ramírez cuellar de la asociación de trabajo social nuevo milenio humanizando que es precisamente representante legal y su presidente que viene de fidu centro directamente pues mil gracias por acompañarnos en esta mañana muy gentil felicidades llegamos por Colombia solo un momento